¿Qué tal, queridos amigos de Titulares y Más? Si te fuiste al espacio por dos semanas y te perdiste esta semana el show number one, aquí te va un avance. Bienvenidos a Zona Mixta. Dice Memo Ochoa que si América jugara en Europa estaría en Champions. Y la MLS Gallos inicia en junio y todos se jugarían en Orlando. En persona tenemos a Eric Gutiérrez desde Holanda. Sí, llega un momento donde dudas de ti mismo, de que no eres capaz. Y esta semana todo lo que nos pedimos del deporte. ¿Con todo eso? Con todo y esto. Ándale, ya comienza Zona Mixta, Cruz Light. Hola Karim Mendiburu, te mando un fuerte abrazo, muchas felicidades, espero que te la pases increíblemente bien. Feliz cumpleaños, sé que son momentos difíciles, que cumpleaños no son iguales, pero tú diviértete, pásatela bien. Te mando un fuerte abrazo, que es americanista y por supuesto, todo mi cariño y mis deseos para que este día sea increíble para ti. Feliz cumpleaños Karim, abrazo. Grande Piojo, grande Piojo. ¡Feliz cumpleaños amigo, te quiero! Del plantel que hoy tiene América, a mí también me parece que podría competir en España. Creo que puede competir América, puede competir Cruz Azul, puede competir Tigres, puede competir Monterrey. El jugador de la NFL, Earl Thomas, ha sufrido de violencia doméstica. Sí, la esposa lo corretió y le puso una pistola en la cabeza, así es, dizque por infidelidad, pero se lo quería cepillar la esposa y le puso unos zapes en la cabeza y toda la cosa. Luego le puso la pistola y le dijo, carnal, te caché, brother, se lo quiere cepillar, o sea, tranquila, tranquila, comadre, ahora te van a cepillar a ti. ¿Volviera? Pero el fútbol mexicano. No, no, yo creo que sí tiene calidad, para ti no tiene calidad. No, no, sí tiene mucha calidad, pero juega como yo, como ahorita así, toma, pura pelota cortita, cuando era vertical. Sabemos que te gustan los Tigres, o sea, ¿qué onda con tus Tigres? ¿Has ido al estadio, has tenido la oportunidad de conocer a sus jugadores? Sí, pues mi familia son de Michoacán y la verdad, en la casa de mi abuelo, tengo un tía que le gustan los chivas, pero mi abuelo es de Monarcas, de Morelia. Pero yo viví en Monterrey por unos años y conocí al estadio de los Tigres y también de los rayados, y la atmósfera de los Tigres es algo diferente. Dime una cosa, Muti, ¿sientes que al mexicano, o que en México, se le trata mejor al extranjero de lo que en el extranjero se le trata al mexicano? Sí, mucho más. Mucho más. Sí. En México te tienen todo al jugador, todo listo, acá no, acá tienes tú que cargar todo, cargas balones, cargas porterías, lavas tus zapatos, te llevan allá en México y te hacen todo eso y acá no, es todo diferente. Tienes que batallar mucho más, creo, y acá. De verdad necesitas vivirlo para poder saber, pero yo creo que totalmente sí, en el trato, dentro de la cancha es más complicado acá, tienes que, pues que, hay cuenta que vas empezando acá otra vez. Yo ya soy alguien retro para este canal y como lo retro está de moda, tómalo. Sos un clásico, papirrín. ¿Cuál es el nombre de la famosa cantante perona conocida como la tigresa del oriente? Ay, gallo, no me digas. No sé, no sé. No me digas, no me digas, no me digas. Este. Eloisa, ¿no? Este. Gracias por darnos tu tiempo, que yo sé que ahorita sobra, pero también vale oro. ¿Qué tal, Ana? Un placer saludarte. Sí, pues sí, efectivamente, bueno, aquí estamos echándole mucha paciencia y mucho ánimo, como todos, supongo, pero bueno, estamos todos bien de salud en casa, en la familia, que eso es lo importante. Bueno, hoy es el día más especial para todos los seres humanos, el Día de las Madres. A la mía le mando un beso enorme, hasta México, a mi esposa, por supuesto, y a todas las mamás, sobre todo, gallo, que están hoy en esa primera línea de batalla. A tu esposo. ¿Eh? Es que dijiste a tu esposo. A mi esposo. No, y a todas las madres que están en esa primera línea de batalla, un beso para todos. Yo a mi madre hermosa que está ahí, con mi papá, le mando un beso enorme a todas las mamás, con todo mi cariño, con todo mi respeto y mi admiración. Yo soy una duda rápida, antes de empezar el programa. Con tu mamá tan guapa, tu papá tan guapo, ¿tú por qué naciste tan feo? No, no se burlen, la verdad. Así nació, no se burlen. Así nací, ¿qué quieres que hagas? ¿No? ¿Algún simpático de tener? Impresionante. ¿Le vas a la Real Sociedad antes? Me imagino que has de estar bastante triste porque te hace falta Carlitos Vela. Totalmente, totalmente. Bueno, uno de los mejores jugadores que han pasado por este equipo, sin ninguna duda. Y además mexicano, que bueno, yo tengo un cariño enorme hacia México. Esta mascarita, Gallo, te la voy a hacer para ti. Ok, aquí está. Entonces ahora para el otro proceso. Te vamos a hacer los pliegues, mi Gallo. Tomamos la tela doble. Sí. Vamos a coser más o menos una pulgada. Diariamente debemos sacar 350 máscaras, así que... ¿350 máscaras? ¿Cómo los tiempos? Ay, ya me está diciendo así, es que te apuras. No sabes qué. Mónica, perdóname. No sabes qué. Yo mejor se lo digo a quien sabe. Tranquil, respira. ¿Te la planché bien? Gallo, ¿y tú pretendes que yo me... ¿La hiciste tú? Yo la hice con todo mi cariño para ti. Te agradezco. En este Día de las Madres, porque tú eres una cosa maravillosa. Gallo, te lo agradezco mucho. Ponte a practicar. Con el rojo, póntela. Ahorita. Póntela. Te la traje yo con mucho cariño. Me la puse yo, ¿eh? ¿Será que me cantan un cachito de Lo siento mucho? A ver. Yo me voy a preparar. Yo me voy a preparar. Espérate. ¿Quieres ver? Órale. Ahora sí que no vieron los preparados, pero tú sí. Dale. Mira, dice... No me veas así con esa cara. Mejor dame un abrazo fuerte que... ¿En qué se divide la madre? Esa es la filosofía. En esto mismo. ¡Tel! 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 Me la vas a planchar y me la vas a doblar. ¿Te la vas a hacer eso? Sí. ¡Así, señor! ¿Qué tal, Karim? ¡Ana! Saludos. Un fuerte abrazo, amigos. Y no, ¿sabes qué? Lo que me dolió más fue lo que me dijo viejito. Ahí sí. ¡Ay, sí dolió! Sí le llevo unos 12, 13 años, pero no estoy tan viejo. Y bueno, pues, es un buen muchacho. Yo siempre he dicho, es un buen prospecto. Es un buen peleador, pero aún no es el gran estrella que él se cree. Él piensa que los números de Instagram, los números en las redes sociales lo hacen grande, pero en realidad lo que te hace grande es arriba del ring y él aún no ha demostrado eso. No, 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 todavía no, gallo. Yo te tengo una sorpresa. ¿A moi? A tu a. Ah, caray. ¡Sorprise, surprise! A ver. ¡Doña Esther! Sí, buenas noches. ¿Cómo le va, señora? Aquí estoy con su, con mi gallo que es su hijo. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Muchas felicidades! ¡Qué bendiciones para usted! ¡Que Dios me la bendiga siempre! ¡Se lo dejo aquí a su hijo! ¡Muy más grande! ¿Qué pasó, jefa? ¡Mijito lindo! ¿Cómo estás, mi amor? ¡Bien! ¿Tú cómo estás, ma? Muy contenta de escucharte, mi vida. Igualmente, ma, ya sabes que te amo, que te quiero mucho. ¡Eres un pionero, querido Dana White! ¡Dear Dana White! ¡You are a pioneer! Llevábamos 58 días de sequía, viendo repeticiones, llenándonos de melancolía. We have 58 days without water, watching repetitions and fulfilled with melancolía. ¿Qué tú dijiste? ¡Ja, ja, 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 ja! Ya que nos encontraste, no nos pierdas. Suscríbete a nuestro canal de YouTube de Telemundo Deportes.